Este mensaje lo quiero titular Restituidos por completo ¿Cuántos esperan ser restituidos por Dios? ¿Usted espera ser restituidos por Dios? Quiero que me acompañe la palabra, vamos a entrar directamente La ley de la restitución fue una de las muchas leyes que Dios le dio al pueblo de Israel Y él instauró esta ley, la ley de la restitución Precisamente para ayudar al afectado a contrarrestar la injusticia El abuso recibido y poder ser indemnizados Toda esa injusticia social que a veces había Esta ley venía para favorecer al pobre, para favorecer a la persona que sufría un robo O que sufría una injusticia Vamos a leer en Éxodo 22.7 ¿Dónde es que coloca los versículos? Ah, ok, está acá Éxodo 22.7 dice Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas Y al guardarla fuere hurtado de la casa de aquel hombre Si el ladrón fuere hallado, pagará el doble Tenemos la primera medida ¿Cuánto es lo que se pagaría? ¿Cuánto es lo que recibiría en caso de robo? Diga conmigo, el doble Ahí tenemos la primera cantidad Éxodo 22.1 Dice Es decir, que si a usted le robaban Ese ladrón tendría que devolverle Aquí vemos cuatro o cinco bueyes Cuatro ovejas o cinco bueyes Vemos como la cantidad aumenta Ya no son dos, sino que ahora son cinco Pero en Proverbio 6.31 Dice que si el ladrón era sorprendido Pagará siete veces más Dice, pero si es sorprendido Pagará siete veces más Y entregará todo el haber Que hay en su casa De lo que quiero tratar en este día Es que nosotros entendamos Que esa ley de la reinstitución Sigue operando a favor de nuestra vida Que todo lo que el enemigo Ha querido robar Todo lo que el enemigo le ha querido quitar Yo no sé cuál es el proceso Que usted ha vivido Yo no sé qué es lo que usted ha perdido ¿Saben? La temporada de pandemia Ha sido un tiempo Donde se han perdido muchas cosas Ha habido gente que ha perdido su casa Ha habido gente que ha perdido tiempo Ha habido gente que ha perdido familia Ha habido gente que ha perdido bienes Pero yo quiero hoy declarar sobre su vida La ley de la restitución Escúchame bien Todo lo que el enemigo le ha quitado Todo lo que el enemigo le ha robado Todo lo que usted haya perdido El diablo siete veces más Va a tener que devolverse Escúchame bien No es una ni dos Sino siete veces más Si usted perdió carro Si usted perdió casa Si usted perdió bienes Si usted perdió tiempo Usted lo va a recuperar siete veces más en aumento La ley de la restitución sigue operando a día de hoy No importa lo que usted haya perdido No importa lo que usted haya robado Si usted es capaz de apropiarse de esta ley Usted lo va a recuperar siete veces más A veces nos defraudamos Cuando viene el tiempo adverso Cuando realmente sentimos que hemos perdido algo injustamente Cuando se nos ha quitado algo Y en esos momentos es cuando más empezamos a dudar Y decimos Señor, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? Yo caminaba de esta manera Yo en la crisis perdí tantas cosas En la pandemia Y hay momentos en los que A veces el enemigo te hace perder el enfoque Porque te empiezas a centrar en aquello material que perdiste Y dejas de ponerle eternidad al asunto Y nosotros tenemos que caminar siempre con una visión espiritual Que no importa lo que caiga a nuestra diestra O a nuestra siniestra Sino que tenemos que estar enfocados Y seguir caminando Poner nuestros ojos en lo eterno Porque todas las cosas que ocurren en nuestra vida Nos van a ayudar para bien Vamos a seguir caminando Vamos a seguir avanzando Y en este día yo quiero que usted se apropie De esta ley de la restitución Porque yo lo vuelvo a declarar Todo lo que el enemigo le ha robado Ya sea dinero Ya sea economía Ya sea tiempo Ya sea salud En el nombre poderoso de Jesús Yo declaro sobre su vida Que siete veces más Va a venir sobre su familia Va a venir sobre sus hijos Va a venir sobre sus finanzas Va a venir sobre su influencia Sobre su discipulado Sobre la iglesia La posición aún que perdió Dios va a comenzar a restaurarla Siete veces más Usted va a ir en aumento ¿Cuántos lo quieren dar un aplauso a Dios por eso? Nunca te desanimes por la injusticia de los impíos Porque Dios lo tiene todo bajo control Si usted es capaz de centrarse en lo eterno Lo que usted perdió Lo va a recuperar Pero ahora escúchenme bien Porque yo simplemente le estaba diciendo Lo que es la ley de la restitución Y la ley de la restitución Como hemos visto Era capaz de devolverle dos Cinco o siete Pero cuando Jesús viene bajo la gracia Vemos que Él lo que nos ofrece Es una medida totalmente diferente Y a mí me gusta llamarlo La unción de la restitución Quiero que me acompañe Marcos capítulo 10 Versículo 28 Dice la Biblia Entonces Pedro Comenzó a decirle He aquí Nosotros Hemos Dejado todo Y te hemos seguido Respondió Jesús y le dijo De cierto os digo Que no hay ninguno Que haya dejado casa O hermanos O hermanas O padre O madre O mujer O hijos O tierras Por causa de mí Y del Evangelio Que no reciba Cien veces más ahora En este tiempo Casas Hermanos Hermanas Madres Hijos Y tierras Y en el siglo Venedero La vida eterna Si bajo la ley Era siete veces más Lo que íbamos a recibir Y eso aplicaba Para la gente Que había sido Hurtada O robada Bajo la gracia En la unción De la restitución Usted va a recibir Cien veces más Y no solamente Aplica para la gente Que ha sido robada Sino para todos aquellos Que han dejado algo Por causa de Dios Cuando usted le está sirviendo A Dios Cuando usted está dejando Su tiempo Cuando usted está vendiendo Algo que ama Para sembrarlo Y que el templo Pueda seguir adelante Cuando está poniendo Cuando está poniendo De su familia Cuando está poniendo De su energía Cuando está poniendo De su vida Y usted lo está haciendo Por causa de Dios Y por el Evangelio Déjeme decirle Que Dios no es Deudor de nadie Ya no son siete veces Lo que usted va a recibir Sino que dice la Biblia Y son palabras Que salen de la boca De Jesús Que recibirá Cien veces más Ahora En este tiempo No en el tiempo futuro Sino casa Hermanos Hermanas Madres Hijos Y tierras En este siglo Y en el venidero La vida eterna ¿Cuántos quieren apropiarse De esta unción De la restitución? ¿Cuántos Realmente entienden Que si Dios te pide algo Es porque tiene algo Más grande para tu vida? A veces Somos capaces De agachar la cabeza Y pensar Que lo que hicimos Para Dios El Señor Se olvidó de ello Y no nos damos cuenta Quién es nuestro jefe Quién es nuestro padre Todo lo que tú Hayas dejado Por causa del Evangelio Todo lo que tú Has peleado Todo lo que tú Hayas dejado Por causa de Dios Cien veces más Va a ser recuperado Cien veces más Va a ser derramado Sobre ti Ya no son dos veces Ni cinco Ni siete No Estamos hablando De un porcentaje De cien De diez mil Por uno Dios te lo va a entregar De nuevo Sabes Hace Aproximadamente Cuatro años Antes de la pandemia En el 2019 Yo recibí una palabra De parte de Dios Y la palabra era Que volviera a España Estábamos viviendo En Miami Acabábamos de comprar Casa Estábamos en un lugar Envidiable Un lugar donde mucha gente Quisiera estar Un lugar de posición Un lugar visible Un lugar bueno Un lugar de bendición Pero recibimos instrucciones De parte de Dios De volver a casa De preservar la familia Cuando yo lo escucho Por primera vez Cuando acabo de comprar Casa en Estados Unidos Yo interpreto Que esa voz No viene de Dios Yo interpreto Que ese Pensamiento No tiene mucho sentido ¿Cómo voy a volver A España? ¿Cómo voy a volver Ahora a España Si acabo de comprar Casa Si estoy en los Estados Unidos Pero cada vez Que yo me ponía a orar Cada vez que yo me ponía A leer las palabras Cada vez que caminaba Incluso palabras Que venían a mi vida Era que tenía que volver a España Que tenía que volver a España No tenía sentido Pero es que hay veces Que lo que Dios te dice No tiene sentido Es que a veces No te pueden poner A tratar de interpretar O a tratar de dialogar O a tratar de entender Lo que Dios te dice A veces solamente Tienes que obedecer Y para no hacerles largas La historia Yo comparto esto Con mi esposa Cuando yo lo comparto Ella se echa las manos A la cabeza Dice ¿Tú estás bien? ¿Te has tomado alguna pastilla Algún medicamento O demás? Digo No, no, no Estoy bien Yo estoy sintiendo Que tenemos que volver a España Yo estoy sintiendo El Señor me está hablando De que tenemos que volver a España Que tenemos que trabajar Y que tenemos que pelear Y que tenemos que levantar Nuestra familia Y que tenemos que seguir Las instrucciones Que Dios nos está guiando Para volver a España Cuando yo decido Volver a España Cuando nosotros Tomamos la decisión De volver a España Llegamos al país Llegamos a Madrid Instantáneamente A los dos Tres, cuatro meses Aproximadamente Por ahí Calculo Unos meses Más tarde Ocurre algo A nivel mundial Que todos ustedes Han sentido Que nosotros hemos sentido Que es la pandemia Se cierran los cielos Se cierran las iglesias Me refiero a los cielos En el que ya no se podía viajar De un país a otro En el que ya no se podía ir De un sitio a otro En el que Tuvimos que desalojar Los templos En el que parecía O no se sabía Cuando se Se podían volver a abrir Y entonces yo entiendo Que Dios me estaba hablando De que yo volviera a casa Porque realmente En ese tiempo De incertidumbre En ese tiempo En el que No se sabía Que iba a pasar Necesitábamos Estar juntos En familia Para una temporada Tan difícil Porque a veces Dios te habla Tú no entiendes Pero tienes que obedecer Pero lo que pasa después Es que se cierran Los negocios Nosotros tenemos Negocio en España Se cierran los negocios El gobierno No nos permite abrir Se cierran los negocios Se cierran las fronteras Se cierran Toda la actividad No se puede salir Empiezas a estar en casa Los primeros meses Te comienzas a reír Y lo empiezas a tomar en broma Pero después ves que La cosa se va poniendo Cada vez más seria Y a la vuelta de un año El banco De los Estados Unidos Me llama Empiezo a hablar con ellos Y me dicen Que mi casa No está siendo pagada Yo la había rentado Y la persona Por los problemas Con el COVID No puede afrontar Los pagos de la casa Entonces el banco Me dice Que van a tener Que ejecutarla Y que se la van a quedar Pero no solamente eso Sino que mi visa Que me permitía Entrar en los Estados Unidos También expira Y comienza a cancelarse Quiere decir Que aunque las fronteras Abrieran Yo después No iba a poder volver Y nuestra economía Empieza a sufrir Una crisis fuerte Y en ese momento En el que Uno se ve así Y dice No podemos abrir el negocio No podemos trabajar Mi casa Estoy a punto de perderla La visa Que tanto tiempo Me ha costado Ustedes saben Como son de lento Los procesos legales Se empieza a expirar Y recuerdo Que en ese proceso Tan difícil Yo me paro Delante de Dios Y le digo Señor No lo entiendo Porque yo no estoy En esta situación A causa De un pecado No estoy en esta situación A causa De desobediencia Me encuentro aquí Por obedecerte Me encuentro aquí Por seguir una palabra Y lo he perdido todo Ya no hay visa La casa El banco Está a punto De quitárnosla Parece ser Que los cielos Estaban cerrados Pero escúchame bien Cualquiera Que ha dejado algo Que ha dado algo Por causa de mí Y de mi evangelio Cien veces más El Señor Te lo va a restituir El Señor Te lo va a restituir Lo que pasa Es que a veces Que a Dios Le gustan Las películas De drama Yo creo Que si Dios Consumiera cine Las películas De drama Son las que más Le gustarían Porque siempre Le gusta Llevarnos Al extremo Para probar Nuestra fe Y cuando parece Que ya no hay más Y cuando parece Que todo se acaba Él se remanga Y comienza A obrar En tu vida Le voy a hacer Muy corto El tema Porque me queda Poco tiempo Pero recibí Una llamada Del banco Y me dijo La deuda De su casa Está perdonada Usted no tiene Nada De deuda Está puesta Al día Yo digo Pero que está pasando Cuando hay un De repente De Dios En tu vida Todo lo que te ha Costado años Todo lo que parece Que está perdido De la noche A la mañana ¡Pum! Pablo y Silas Están en la cárcel Pero dice la Biblia Que de momento Hay un de repente Y las cadenas Se rompen Cuando están Todos unánimes En Pentecostés Atemorizados Con miedo Sin saber Que hablar Hay un de repente Y el Espíritu Santo Los invade Los inunda Y comienzan A predicar La palabra A extender El reino de Dios A sanar Con la sombra A predicar ¿Por qué? Porque cuando hay Una intervención divina Cuando hay un de repente No importa las cosas Lo mal que hayan estado Cuando tú has hecho las cosas Cuando tú has dado De lo tuyo Por causa de Dios Dios no te va a dejar En una situación De derrota Él te va a levantar Por encima de tus enemigos Yo llamo al abogado Y me dice Si quieres recuperar tu visa Necesitas 20.000 dólares Para iniciar el proceso ¿Y de dónde salen? Escúchame bien En menos de un mes Los 20.000 dólares Estaban en mi bolsillo No me pregunte cómo El negocio estaba cerrado Aparecieron de la nada Dios me bendijo Me prosperó Escúchenme bien Hoy estoy en Miami Se lo digo para que se goce Porque cuando Dios bendice a alguien Solo te está mostrando Lo que va a hacer contigo Hoy estoy en Miami Mi casa está al día La visa está renovada Las fronteras se abrieron La economía mía No es lo que yo ganaba antes Se multiplicó Más de al 3 Al 4 Al 5 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 Escúcheme bien Las relaciones Que había perdido O que quizás se habían deteriorado Por causa de la distancia O por causa de que muchos No entendieron los pasos que vimos Dios las ha restaurado Y las ha hecho más fuertes que nunca Incluso me ha abierto un campo de relaciones Mucho más grande Mucho más amplio Porque siempre que usted se atreve a obedecer a Dios Siempre que usted se atreve a dar algo por Dios El Señor te va a dar 100 veces más 100 veces más Te va a bendecir Te va a levantar Te va a equipar Te va a preparar Porque Dios no es de humor de nadie O usted se cree que Dios se olvida de su servicio Usted se cree que Dios se olvida de su esfuerzo Usted se cree que Dios se olvida de sus caminos En motocicleta Que usted hace pleno calor para llegar hasta aquí Usted se cree que Dios se olvida del sacrificio que hace Con sus hijos y con su familia Para llegar hasta aquí El predicar la palabra El trabajar Dios no se olvida Dios te va a dar 100 veces más Lo que pasa es que hay momentos En los que nosotros Nos olvidamos de con quien estamos trabajando Dios no es deudor de nadie Dios siempre te va a dar mucho más De lo que tú le des a Él Dios va a restaurar sobre tu vida Todo lo que el enemigo te ha querido robar Escúchame mujer que estás atrás Hombre que estás atrás La gente que está ahí arriba Yo no sé qué es lo que el diablo te ha quitado Yo no sé qué es lo que el diablo te ha robado Yo no sé qué es lo que tú has entregado Por causa de Dios Pero yo te digo que mi Padre Es el dueño del oro Y es el dueño de la plata No importa la inflación del país Porque tu economía no está determinada Por el gobierno argentino Tu economía está determinada Por el gobierno del reino de los cielos Y ahí abunda el oro Abunda la plata Abunda la bendición Hay más para tu vida Hay propósito para tu vida Hay destino para tu vida Hay algo grande esperando a favor tuyo Pero usted tiene que reclamar la ley de la restitución En más Usted tiene que operar bajo la unción De la restitución Cien veces más Cien veces más Cada siembra que usted trae aquí No está invirtiendo en criptomonedas No está invirtiendo en una empresa en auge No, 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 no Eso está expuesto al cambio todo el tiempo Hoy puede subir y mañana puede bajar Usted está invirtiendo en algo eterno En algo que es inamovible El cielo y la tierra pasará Pero sus planes y su palabra Permanecerá para siempre ¿Quiere que le dé un consejo como inversionista? Invierta en lo eterno Invierta en almas Invierta en lo que no perece Invierta en la mejor tierra Porque usted va a recibir fruto Al ciento por uno Escúchame bien Me quedan seis minutos Eso solamente era la introducción al mensaje El mensaje comenzaría ahora Pero se lo voy a dar el año que viene Si me invitan otra vez Pastora, eso es un amén, ¿eh? Dios quiere restituir su vida No les puedo dar todos los puntos Pero se los voy a dar por encima Porque yo quiero ministrarle La restitución de Dios en una vida Podemos verla en la vida de José ¿Cómo es posible que por contar el sueño de Dios ¿Recuerdan? El sol y las estrellas Que representaba a su papá Su mamá y sus hermanos Se inclinan ante él Y él como niño inmaduro Comienza a contarlo Quizá antes de tiempo Quizá no debería Haberse autopromocionado tanto Pero todo formaba parte de un plan divino Y cuando José comienza A predicar o a compartir el sueño Lo que viene sobre él No es la bendición No es la influencia No es el lugar de renombre ¿Qué es lo que viene? La traición La venta de sus hermanos La cárcel El pozo José es acusado de violador José pierde su reputación José pierde tiempo José pierde años José pierde el nombre José pierde su papá José pierde sus hermanos José pierde su familia Y escúcheme bien No fue fácil La vida de José no fue fácil Porque ¿Cómo es posible Señor Que por servirte? ¿Cómo es posible Señor Que por obedecerte? ¿Cómo es posible Señor Que por hablar de tus planes Me pueda ver hoy aquí En una cárcel abandonado Una cárcel egipcia Acusado de violador A un alto cargo del gobierno Porque no fue acusado De una violación A cualquier persona A la esposa De un alto cargo del gobierno ¿Sabes qué posibilidades Tenía José De salir de la cárcel? ¿Un extranjero? En una tierra egipcia Acusado de algo tan feo Las posibilidades De salir de la cárcel Eran cero Tenía todas las papeletas Para morirse de viejo En una cárcel fea y oscura Pero cuando la ley De la restitución Viene sobre ti Cuando la unción De la restitución Viene sobre tu vida No importa la oscuridad No importa lo que te hayan dicho No importa lo apartado Que estés No importa el lugar Lejano, oscuro O el anonimato Donde estés sumergido Hay un de repente De Dios Y dice la Biblia Que de la noche A la mañana Yo no sé cómo El rey tiene un sueño Que nadie se lo puede interpretar Pero José Tenía palabra de Dios Para su vida Es sacado de la oscuridad Es sacado de la cárcel Y es colocado como virrey De la provincia de Egipto José fue restituido Los mismos que le apresaron Los mismos que le golpearon En la cárcel Los mismos que se burlaron De él La misma mujer Que le acusó de violador Injustamente Y falsamente Ahora tenían que pedirle dirección Ahora tenían que seguir Sus consejos Ahora tenían que inclinarse Ante él Ahora tenían que seguir Sus pasos ¿Por qué? Porque cuando Dios Te restituye Cuando Dios te levanta Cuando Dios te promociona Cuando Dios te equipa Cuando Dios quiere No hay nada Que pueda competir Con la promoción divina Me quedan tres minutos Usted nunca puede comparar La autopromoción Con la promoción divina Mientras José Trató de autopromocionarse Y empezó a hablar del mismo Ustedes se van a inclinar Ante mí Porque yo soy el líder Porque lo he soñado Porque Dios me ha dicho ¿Sabe lo que le vino? Anonimato Venta Traición Porque la autopromoción No viene de parte de Dios Deje de promocionarse Deje de luchar Por posiciones Deje de competir Con su hermano Por ocupar lugares Dios no le ha llamado A ocupar lugares Dios no le ha llamado A luchar deslealmente Los lugares Dios pone reyes Y quita reyes Es una cosa de él Usted tiene que ser enfocado En vivir en obediencia Usted tiene que estar Enfocado en servir Usted tiene que estar Enfocado en hacer su voluntad Cuando José En medio de la cárcel Comienza a interpretar Sueños de otros ¿Qué me importa a mí El sueño de un copero Y de un panadero? ¿Qué me importa a mí? Si yo hubiera sido José Y me vienen a interpretar Un sueño Le pego un golpe Que lo dejo ahí tumbado Tú me vienes a mí A contar un sueño Mis hermanos Me han vendido Muchacho Mi padre se ha olvidado De mí ¿Qué me importan A mí tus sueños? Pero él tenía Un corazón de servicio Y el verdadero liderazgo Se mide Que aunque estoy pasando Por un momento De adversidad Sigo sirviendo Sigo interpretando sueños Sigo dando palabras Sigo orando por ti Porque mi Dios Es más grande Que mi problema Porque la luz de mi Dios Es más fuerte Que la oscuridad Es más fuerte Que lo que estoy viviendo Dios tiene grandes planes Contigo ¿Puedo pisar aquí? ¿Puedo pisar aquí? ¿No se va a hundir? ¿Pelén no se quiere quedar viuda? Ok Dios tiene planes grandes Con tu vida En medio de la adversidad Sirve En medio de la adversidad Predica En medio de la adversidad Escucha a otros José interpretó Los sueños de otros Hizo un ejercicio Muy fuerte Porque emocionalmente Tuvo que hacer Un ejercicio De olvidarse De sus problemas Y servir a otros Pero esa interpretación De esos sueños Era lo que mañana Le iba a llevar Ante Faraón Era lo que mañana Le iba a convertir En el virrey De la provincia de Egipto ¿Por qué? Porque todo el que hace algo Por causa de mí Todo el que sirve El que interpreta sueños El que predica la palabra El que pone su oído Para escuchar a otros El que abraza El que anima El que ríe Con el que ríe Y el que llora Con el que llora Nada de eso Me he olvidado Dice el Señor Cien veces más Te voy a dar Cien veces más Te voy a multiplicar Cien veces más Te voy a colocar Porque yo soy un Dios dador José fue restituido En todas las áreas De su vida Tengo siete puntos De la restitución De José Pero no se los voy a dar Tampoco hoy Solo le voy a dar Los títulos Dios restituyó La reputación Y su buen testimonio Dios restituyó Su autoridad Faraón le puso Anillo Como sinónimo De poder Y de influencia Leemos Génesis 41 Capítulo 41 Verso 41 Dice Tú estarás Sobre mi casa Y por tu palabra Se gobernará Todo en mi pueblo Solamente en el trono Yo seré mayor Que tú Dijo además Faraón a José He aquí que yo te he puesto Por sobre toda la tierra De Egipto Entonces Faraón ¿Por qué? Porque Dios ama La verdad en lo íntimo Es que cuando usted En el secreto Es capaz de pelear Con leones Cuando usted En el secreto Es capaz de pelear Con osos Por amor a las ovejas Y es capaz de pastorear Mañana habrá un goliar Que va a venir Y nadie va a tener respuesta Pero la fuerza Que ganaste En la intimidad Te va a catapulcar Para que le cortes La cabeza Al gigante Cuando hay alguien Que ama la verdad En lo íntimo Oye yo no sé Si lo están recibiendo Cuando hay alguien Que ama la verdad En lo íntimo Cuando hay alguien Que está interesado En pelear Con los leones Y con los osos Por amor a las ovejas Cuando hay alguien Que tiene un corazón De pastor Pero ¿Quién estaba Para aplaudir a David? Pero ¿Quién está Para hacerle la foto a David Y postearla en Instagram? Nadie Es que nadie Lo iba a ver Pero es que Dios Ama La verdad En lo íntimo Y cuando tú buscas A tu padre En el secreto Y cuando tú buscas A tu padre En el allí Tu padre Que te ve En lo secreto Te va a recompensar En público El problema Es que nosotros Estamos detrás De las recompensas Públicas Y nos olvidamos Del lugar secreto Y Dios te dice No, el camino Es al contrario Al que se salta Dios le humilla Pero al que se humilla Dios lo ensalza ¿Quieres que Dios Comience a derramar Sobre tu vida? ¿Quieres que Dios Comience a colocarte En lugares de renombre? ¿Quieres que Dios Te saque del anonimato? ¿Quieres que tu discipulado Crezca? ¿Quieres que tu ministerio Crezca? ¿Quieres que haya una expansión? ¿Quieres que Dios Restituya todo lo que has perdido? Comienza a pelear en lo íntimo Comienza a pelear en lo íntimo Comienza a servir en lo íntimo Comienza a buscar El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Te van a perseguir Como añadidura Dios tiene grandes planes Para tu vida Apláudele fuerte al rey Si usted lo cree Voy a terminar con esto Y ya vamos a adorar ¿Sabes lo que más me gustó De José? Que José subió a mantener Su corazón Y Dios restituyó Su corazón herido Porque cuando José Es colocado en ese lugar De renombre Cuando es sanada Toda su historia Y su reputación cambia Ahora José Tenía la opción De olvidarse de ser un hebreo Si yo hubiera sido José Probablemente Si usted hubiera sido José Y no sanamos nuestro corazón Nos han cambiado el nombre Nos han dado nuevas ropas Nos han dado nueva identidad No quiero saber nada De los hebreos No quiero saber nada de ellos ¿Por qué? Porque no me han tratado bien Renuncio a lo mío Ya no quiero saber nada De mi familia Ya no quiero saber nada Me voy a convertir en un egipcio Es más, mis hijos Ni siquiera van a hablar hebreo Quiero que hablen egipcio Quiero que se olviden De todo lo que pasó Quiero comenzar una nueva vida En esto Pero es que el llamado de José Todo lo que ocurrió En la vida de José Era para preservar A los pueblos Era para preservar A sus hermanos Y cuando José Tiene su primer hijo Dice la Biblia Que le pone por nombre Manasés ¿Sabes lo que quiere decir Manasés? Dios me hizo olvidar Todo mi trabajo ¿Sabes lo que quiere decir Manasés? Dios me hizo olvidar Todo lo que pasé Todo lo que ocurrió ayer Todo lo que pasó Dios me lo ha hecho olvidar Porque es imposible Que usted sea restituido Si vive con un corazón amargado Es imposible que usted viva Y disfrute de la restitución Si todavía está diciendo Pero es que no sabe lo que me hicieron Pero es que me criticaron Pero es que me vendieron Pero es que me cerraron las puertas José tenía más motivos Que usted para quejarse Pero él tiene a su hijo Y dice Manasés Me olvidé De todo lo que pasó ¿Por qué? Porque Dios me ha traído Para seguir bendiciendo Al pueblo De ellos Salieron las doce tribus De Israel Una de las tribus Era de José Sus hermanos llegan Y todo eso que ocurrió Era imprescindible Para que el pueblo de Dios Pudiera establecerse Y hasta el día de hoy Sea la nación de Israel Él no se olvidó De lo que era Hay gente que le hieren En la iglesia Y dice Ya no quiero saber Nada más de la iglesia Ya no quiero saber Nada más del ministerio Ahora me voy a olvidar de ello Me voy a centrar En ser un empresario O me voy a centrar En hacer esto y lo otro Y no te das cuenta Que el hecho De que alguien te haya herido En la iglesia No quiere decir Que te tengas que olvidar De todo el propósito Y todo el destino Que Dios tiene para ti Precisamente Dios te llama Para que seas luz Para que seas sal Para que establezcas El reino de Dios No puedes olvidarte De lo tuyo Porque eso es lo que tú eres Ustedes se imaginan Que Messi Mira como miraron arriba Un argentino Escucha a Messi Y es como que Seguí, seguí, seguí Ustedes se imaginan Que Messi Por haber sido rechazado aquí Porque no le quisieron Pagar el tratamiento hormonal Ustedes saben la historia Se lo pagamos nosotros Allá en España Imagínense Que Messi Hubiera dicho Estos argentinos No me quisieron pagar El tratamiento No quisieron apostar por mí España sí lo hizo Voy a pedir mi pasaporte español Y voy a jugar Para la selección española No José era hebreo Y Messi era argentino Y Messi sabía Que tenía que perdonar Porque 20 años más tarde Iba a traer la tercera Iba a levantar la copa del mundo Es que el hecho De que alguien te hiera No puede servir Para que rompas el propósito El hecho de que en la iglesia Tengas ofensas No te puede servir Para que te olvides De todo lo que Dios Tiene para ti Porque Dios va a restituir Todo lo que el diablo Te ha robado Dios te va a levantar Por encima de tus enemigos Dios te va a levantar mesa En presencia De tus angustiadores Y aún la gente Que te criticó Aún la gente Que te vendió Aún la gente Que habló mal de ti Va a venir a la mesa A comer de tus frutos A comer de tus palabras A comer de tu sabiduría A comer de tu dirección Belén pasa por aquí Yo quiero que te pongas de pie Y si esta palabra Es para su vida Yo quiero que mantenga El enfoque Nada ni nadie Le puede apartar Del camino del Señor No sé qué es lo que pasó No sé qué es lo que ocurrió Tampoco sé cuál es el momento Por el que estás atravesando Pero déjame decirte algo Dios va a restituir Todas las cosas en tu vida Dios te va a levantar Dios te va a equipar Dios te va a proveer Dios va a romper Ese muro de contención Que te ha estado limitando Dios te va a sacar Del anonimato Dios va a hacer que ese ministerio Que está en tu espíritu De a luz Ese ministerio Que tantas veces Te han dividido Pastor Gente que viene de fuera Líderes que vienen a recibir Se han levantado Contra ti Personas en las que confiaste A un familiar Te dividieron Te criticaron Murmuraron de tu familia Tus espaldas Pero déjame decirte algo Todo eso era necesario Dios está sacando Carácter en ti Dios te va a devolver Mil veces más Todo lo que tú has dado Por su obra No importa el precio Merece la pena Servir a Dios No hay otra cosa En la vida Mejor que servirle a Él Levanta tu mano Y donde estás Porque yo quiero Declarar sobre tu vida Que hay cielos abiertos Que no importa Lo que haya pasado Que no importa el tiempo Donde los cielos Parecen de bronce Hoy hay cielos abiertos Delante de ti Hoy se abren los cielos Para recibir Todo lo que el Padre Tiene a favor de tu vida Comienza a hablar En el Espíritu Comienza a orar En el Espíritu Tómalo 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 Sí Señor Jesús Vamos a declarar Al Dios Yahweh En esta mañana Dios En la creación Todo el pueblo Levanta su voz Díselo Venimos A sentir En adoración Con nuestro corazón Proclamamos Por su gran nombre Yahweh Yo soy Te dice tu Dios Yahweh Sin límites Sin límites Sin límites Yo soy Sin límites Sin límites Le declararás Eterno Eterno Sin proclamamos Sin proclamamos A ti A ti A ti Con todo Nuestro ser Dios De lo infinito Dios De lo imposible A ti Tenemos Con todo Nuestro ser Amor Amor Escucha tu voz Fuerte Amor 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 Es tu Dios Amor 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 Aleluya Amor 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 Alguien dice Eterno Fuerte Eterno Amor Amor Dile Amor Si Proclamamos Es es tu Dios Es 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 tu Dios Es es tu Dios Es tu Dios Es tu Dios Amor Levanta la voz Yo soy Pueblo de Dios Levanta tu mano Y declara el yo soy Sobre tu vida Él es todo lo que tú necesitas No importa el área donde usted tenga necesidad No importa el área donde usted haya perdido El yo soy está sobre usted El poder de la restitución Está sobre su vida Él ha venido para restaurar Y restituir Todo lo que el enemigo le ha querido robar Levanta tu mano Y tómalo 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 Apropiate de ello Viene sobre tu vida Viene sobre tu casa Viene Alguien allá atrás levanta sus manos Y recibe de esta atmósfera Recibe la provisión del cielo Expande tu fe Pueblo de Dios Dios de lo infinito Dios de lo imposible A ti te creemos Todo nuestro ser Dios de lo infinito Dios de lo imposible A ti te creemos Con todo nuestro ser Y declaramos Yahweh Sus hijos lo dicen sus hijas Yahweh Vamos, magnífica el nombre de Yahweh Yahweh Hay un nombre sobre tu nombre El nombre que está Por encima de tu problema Por encima de tu enfermedad Por encima de tu problema Por encima de cualquier circunstancia Yahweh es más alto Dios es más grande Yahweh Alguien puede declararlo a maldad Dios de lo que está 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 La gente que está allá arriba Levanta su mano La gente que está allá atrás Levanta su mano En el espíritu no hay distancia El Señor está rompiendo Toda cadena de oscuridad Todo espíritu de depresión Todo sentimiento de apatía De desgana En el nombre de Jesús Es cancelado Hoy el Señor Hoy el Señor te está levantando Te está equipando Con nuevas fuerzas El yo soy Se entrona en tu vida Se levanta en tu vida Para restituirte Para restaurarte Para sanarte Gente que ha venido enferma Por la sangre de Cristo Por la sangre de Cristo Hoy se devuelve tu sanidad Hoy recuperas tu sanidad Lo que Cristo ganó En la cruz del Calvario Tómalo Tómalo Eres sano Eres libre Eres libre Eres próspero Tómalo Pon tu afecto Y tu mirada En el gran yo soy Retívelo de Él Tómalo pueblo Comienza a clamar Por tu temporada Comienza a clamar Por tu sanidad Dios te dará más De lo que puedes imaginar Expande tu fe Levanta tu cabeza Abre tus ojos y mira Te dice tu Dios Este es el año de la restitución ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Yo le creo, yo le creo, yo le creo Yo le creo, yo le creo a Él Por encima de mi adversidad Porque aunque no pueda ver Él está obrando ¿Sí o no? Porque aunque no pueda ver Él está obrando Él siempre está, siempre está obrando Él siempre está, siempre está sobrando Dígale, dígale Porque aunque no pueda ver Él está sobrando Oh yes Aunque no pueda ver Él está sobrando Siempre está, siempre está, siempre está sobrando Él siempre está, siempre está, siempre está, siempre está, siempre está sobrando Mi Dios Así eres tú Sus hijos declaran Mi Dios Mi Dios Así eres tú Así eres tú Así eres tú ¿Está listo Cumples promesas? Cumples promesas Cumples promesas Luz en tinieblas Aunque no pueda ver Él siempre está, siempre está, siempre está, siempre está, siempre está sobrando Abre tus ojos Abre tus ojos espirituales Que se encargar Que se encarga de armar Que se encarga de armar las piezas del puzzle Pero al final José llegó a su destino de gloria Yo no sé qué es lo que Dios te mostró Yo no sé qué es lo que Dios te ha mostrado Yo no sé qué es lo que has soñado Pero todo lo que te ha ocurrido Es parte de un puzzle Él es una estratega Él está trabajando en tu vida Y aunque tú no puedas ver Él está obrando Él está obrando En medio de tus lágrimas Él está obrando En medio de tus preguntas Padre ¿Por qué me has desamparado? Y el Padre guarda silencio Pero si pudiera responder Le estaría diciendo Estoy armando El plan más grande de la humanidad El plan de la salvación Ahora no lo entiendes Pero yo estoy obrando Dios está obrando En medio de tu prueba Dios está obrando En medio de tu dificultad Dios está obrando En medio de tu porqué De tu pregunta Dios está obrando Declaralo una vez más Aunque no puedas ver Dios está obrando Siempre está obrando Declaralo con tu boca Siempre está obrando Aunque no pueda ver Estás obrando Aunque no pueda ver Está obrando Estás obrando a mi favor Estás obrando a mi favor Él es obrando a tu favor A favor de tus hijos A favor de tu familia No pueda haber sobran Siempre estás, siempre estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Porque Él es bueno, bueno Oh, oh, eres bueno, bueno Oh, oh, eres bueno, bueno Oh, oh, eres bueno ¿Cómo es? Bueno Dile, dile Oh, oh, eres bueno, bueno Oh, oh, eres bueno, bueno Vamos a declarar que Él nunca nos va a fallar Todos juntos, dile Tú no me fallarás Tú nunca me vas a fallar Dilo Tú no me fallarás Tú nunca me vas a fallar Tú no me fallarás Tú nunca me vas a fallar Tú no me fallarás Tú nunca me vas a fallar Todos juntos, todos juntos, todos juntos, dile Tú no me fallarás Tú no me fallarás Tú no me fallarás Tú no me fallarás Tú nunca me vas a fallar Tú no me fallarás Tú nunca me vas a fallar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es bueno Muy bueno Oh, 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 oh Él es bueno, muy bueno Oh, 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 oh Él es bueno, muy bueno Eres bueno, muy bueno Alguien siente su presente en este lugar Alguien siente el Espíritu de Dios en este lugar Alguien expande su fe en esta mañana y le da gracias a Dios Apláudele fuerte a Jesús Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Alguien grita, aleluya Alguien grita, yo lo creo Yo creo por mi milagro Yo te voy a pedir algo Quiero que, como decía mi esposo A veces magnificamos el problema por encima de Dios Y Dios te dice hoy No magnifiques lo que no es digno de magnificar Aquel que se merece que usted le magnifique Es el Dios tres veces santo Es Jesús Es el Rey de Reyes Y yo le voy a pedir un minuto Para magnificar a Dios por encima de su adversidad Pero en fe, en fe, en fe, en fe, en fe Sabiendo que lo sabes, que lo sabes, que lo sabes por fe Que lo que tú estás pasando es temporal Es momento y tiempo de magnificar a Dios por encima de la circunstancia Es momento y tiempo de magnificar a Dios por encima del problema Yo le voy a dar una oportunidad Para que usted magnifica a Dios ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Y después vamos a declarar cielos abiertos ¿Estamos listos? Vamos, uno, dos, tres Vamos, adora Vamos, vamos, alábele Alábele por encima de su problema Alábele, magnifícale Tu alabanza va a confundir al diablo El diablo va a decir Pero ¿cómo es posible que no calle su boca después de lo que pasa? ¿Cómo es posible que no calle su boca después de lo que está viviendo? Porque tú sabes que lo sabes Que Dios te va a restituir más Más, 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 más Cien veces más de lo que habías perdido Ahora se aplaude Grita Magnifica a tu Dios Vamos, 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 vamos No la escucho No la escucho No la escucho Tu alabanza siempre tiene que ser más alta que tu queja Tu alabanza siempre tiene que ser más alta que tus emociones Oh, reba, ya, tarra, vacía Aleluya Levanta tus manos al cielo Levanta tus manos al cielo La presencia de Dios está aquí Aleluya Que hermoso es el Señor Te amamos y te glorificamos Decláralo por favor conmigo Ahora sí Yo sé que la atmósfera está lista para declarar cielos abiertos Los cielos de bronce se han roto Ciertamente veo cielos abiertos sobre esta casa Invasión de Dios llegó tu temporada Levanta tu voz y tus manos al cielo Y declaremos juntos Que los cielos se abran aquí Que tu presencia irrumpa en mí Que mi sacrificio provoque Que el cielo se una a la tierra Fluya, muchas, fluya Adórale con tus propias palabras Dile, te amo, te adoro, te bendigo Estoy preparado, Jesús Para que tú actúes en medio de mi vida y de mi familia Aleluya Levanta tu voz de nuevo Vamos juntos Que los cielos se abran aquí Tu presencia irrumpa en mí Que mi sacrificio provoque Que el cielo se una a la tierra Que los cielos se abran aquí Argentina Tu presencia irrumpa en mí Argentina Argentina Y cielos abiertos sobre tu país Que el sacrificio provoque Que el cielo se una a la tierra Que el cielo se una a la tierra Se están rompiendo los cielos Su gloria Su gloria está descendiendo Su gloria está descendiendo Un hueco se abre en las nubes Visualíjalo Alguien puede ver ese hueco en las nubes Levanta tu cabeza Conviendo los cielos Visualíjalo Su gloria está descendiendo Un hueco se abre en las nubes Podemos ver al rey Oh, 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 oh Subra la brasía, la brasaya Adóralo, adóralo, adóralo Y declaramos todos juntos y decimos Que hay ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que suben Ángeles que bajan Hay ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que suben Ángeles que bajan Hay ángeles que suben Alguien los ve, alguien los ve Alguien los ve Profetiza ángeles sobre tu casa Y tu familia Hay ángeles en este lugar Hay ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que suben Desártelo Ángeles que bajan Oh Señor Si rompieses los pies Para ver tu presencia Grita todo el pulmón de iglesia Descendiendo en tus ojos Te declamamos en este día Escucha a Dios Oh Señor Si rompieses los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Hay ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que suben Ángeles que bajan Hay ángeles que suben Ángeles que suben Hay ángeles que suben y ángeles que bajan Espíritu Santo Suavecito Suave, suave, suave Hay una atmósfera hermosa en esta Podría pedir que lo cantemos bien suave Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Hermoso Dios Guaje Yo solo quiero estar cerca de ti Tenerte dentro y disfrutar de amarte Abrir mi corazón y entregarme Pues tu presencia es todo para mí Y para usted Yo solo quiero estar cerca de ti Cánteselo suave Tenerte dentro y disfrutar de amar Abrir mi corazón y entregar Pues tu presencia es todo para mí Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Invade este lugar Dile, invade mi corazón Ahora Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Invade este lugar Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Invade este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Envade este lugar Oh 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 oeh Cierra tus ojos Cierra tus ojos Deja que el timba Deja que Él te invada en este momento Te hablamos Aleluya Hoy te presento mi cuerpo Para que puedas llenarme Veme aquí, soy tu templo Encuéntrame y llena Por completo Hoy te presento mi cuerpo Para que puedas llenarme Veme aquí, soy tu templo Encuéntrame y llena Por completo Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven En el Padre, en el Padre Padre, Padre, Padre Este lugar Espíritu Santo Estamos disponibles para ti Espíritu Santo Ven, ven 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 Te adoramos Ven Espíritu Santo Ven, ven En el Padre Venga yo Ven a nuestros corazones, Señor, llena, llena, llena Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven, ven Y va a llegar Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Si Ven, Espíritu Ven, Espíritu Venán, Espíritu Santo, ven El Señor, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Amarte más y más, aleluya Vente, mi marcelonar, Espíritu Santo vente, Espíritu Santo vente, Espíritu Santo vente, Espíritu Santo vente, mi marcelonar, Ven, Señor, sobre cada uno ahora, Rey Oh, Espíritu Santo, Dios de gloria Ven, Señor, ven, 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 ven más, ven más, ven más Oh, Señor, tenemos sed de Ti, queremos más de Ti, Espíritu Rey Oh, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven más Aleluya, 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 sí, Señor